El profesor José Luis Álvarez ha señalado que la gente tiene un sentimiento natural de una salida libre al litoral, pero el gobierno tiene la obligación de hablarle claro y no hacer demagogia con este tema. Estamos viviendo una guerra en Ucrania por control de territorio y lograr dominar ese territorio para poder sacar provecho de los recursos naturales que tiene el país de Ucrania. En el problema del mar es lo mismo. Chile nos ha despojado del litoral boliviano por su enorme riqueza de recursos naturales. Pedir que nos devuelvan el mar por puro romanticismo o por solidaridad internacional es una total demagogia y utopía. Solo ha servido para que hagan campaña los politiqueros y para que gasten millones de dólares a título de juicios, etc. Cuando sabemos que la única forma para poder recuperar el mar es poder tener una poderosa economía y también un poderoso ejército que recupere el mar a través de la fuerza como los ha perdido.